Y ahí estaban nuestros exnovios Entra ahí Cuando el pasado no ha pasado del todo Pero estamos separados Noche difícil ¿Quién es? Soy Pig Sex and the City Tercera temporada Este jueves, 7 de la noche Y su repetición viernes a las 10.30 En los Jueves de Amor y Sexo XTU